Es el tercer mundo, es Tlalpan, es HK R.A.P. Bumba pa'l ciel, Tlalpan es la zona, HK te pone el play R.A.P. Bumba pa'l ciel, Tlalpan nuestra zona, Flay, Borre, te pone el play R.A.P. Bumba pa'l ciel, Tlalpan es la zona, HK te pone el play R.A.P. Bumba pa'l ciel, Tlalpan nuestra zona, Flay, Borre, te pone el play Respeto para mi gente, es mi comunidad, Tlalpan tierra firme, aquí todo es generar Voy a abordar el transporte público, las aceras llenas de personas Desde las 5 no me lo explico, explotados 12 horas mientras otros se hacen ricos La pelea es día con día, contra la porquería, demonios internos destrozándome en vida Nulas partidas, buscar alternativas, vencer obstáculos con mucha presión Ponle energía, póngale sabor, vive 24-7, disfraza el dolor Es el terror en las calles que nos envenena, son las sirenas, constantemente suenan Otra revisión, otra humillación, por favor, si vengo del trabajo y el patrón no me pago Conozco a esos cerdos que se rifan la misión, los que deben protegerte te hacen desaparecer Ese es del sistema, pero eso no se ve Censuras, amarillismo, la caja Bob elaborada por cinismo Maltratos, ejecución, maestros en la lucha, laica es la educación El puño en alto, progreso y revolución, presos políticos, liberación Esa noción que se esfuma a cada momento, sentimientos encontrados Raíces, la cultura, cual castillos derrumbados Es muy notado, solo que el pueblo por miedo come callado Lenguaje castellano, tlaxcalteca es mi raza La pobreza sigue en masas, y los de cuello blanco se siguen comprando casas Nos amenaza, con la privatización, grita tu inconformidad No hay otra solución, predicción, impostores Falsos dictadores, presidentes, mandatarios, todos son actores Lectores, es lo que hace falta, libros en abundancia Solo que lo material nos cambia, falacias, estúpidas reformas No queda de otra, solo arrimarte al árbol que te ponga mejor sombra RAP, boom, va pa'l cielo Tlalpan es la zona, HK te pone el play RAP, boom, va pa'l cielo Tlalpan nuestra zona, Flay, Borre, te pone el play RAP, boom, va pa'l cielo Tlalpan es la zona, HK te pone el play RAP, boom, va pa'l cielo Tlalpan nuestra zona, Flay, Borre, te pone el play RAP, boom, va pa'l cielo Tlalpan nuestra zona, Flay, Borre, te pone el play ¡Suscríbete al canal!